Desempleo. Desempleo. El desempleo es todavía elevado. El desempleo es todavía elevado. Fagot. Bassoon, bassoonist, blasfema, contrabassoon. Fagot. Vivaldi escribió mucha música patrafagot. Vivaldi escribió mucha música para el bassoon. Vivaldi escribió mucha música patrafagot. Zarcillos. Tendrils, earrings, ear studs, tendril. Tartillos. Qué hermosura tu cara entre zarcillos, tu cuello entre collares. Esteriliza. Esteriliza. Yanni esteriliza sus cubos de ordeñar. Yanni esteriliza sus cubos de ordeñar. Resecos. Resecos. Dry, parched, chapped, dried out. Resecos. Mis labios están resecos. Necesito pomada labial inmediatamente. Jeringas. Mis labios están secos. Necesito pomada labial inmediatamente. Jeringas. 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 Estos trabajadores sociales distribuyen jeringas a drogadictos de forma gratuita. Desatendidas. Neglected, underserved, unattended, unmet. Desatendidas. No dejes tus pertenencias desatendidas. No dejes tus pertenencias desatendidas. No dejes tus pertenencias desatendidas. Tejado. Tejado. Puedo poner paneles solares en el tejado. Puedo poner paneles solares en el tejado. Acoger. Acoger. Este patio puede acoger 30 comensales. Este patio puede acoger 30 comensales. Este patio puede acoger 30 comensales. Engañoso. 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 El titular es un tanto engañoso. Seiscientos. 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 Cinco elevado a la cuarta potencia. Seiscientos veinticinco. 5 elevado a la cuarta potencia es 625 Engañoso Engañoso Ese libro es enormemente engañoso Ese libro es enormemente engañoso Peludas Tomás tiene las cejas peludas Tomás tiene las cejas peludas Dicción Dicción La dicción informal está siempre llena de misterio y surrealismo La dicción informal está siempre llena de misterio y surrealismo Pintores Painters Artists Painter Painting Pintores Existen escasos pintores como Picasso Such painters as Picasso are rare Existen escasos pintores como Picasso Ascendía Amounted, stood, totalled, rose Ascendía La cuenta La cuenta ascendía a 400 pesos La cuenta ascendía a 400 pesos Calaña Calaña Kind, elk, sort, pattern Calaña La misma calaña, en manada se apaña Socorrista Lifeguard, rescuer, first responder, rescue worker Socorrista El socorrista estaba entretenido con su móvil El socorrista estaba entretenido con su móvil Evaluando 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 Se está evaluando el sistema educativo The educational system is now under review Se está evaluando el sistema educativo Moverlo Move it, move him, moving it, moved Moverlo No puedo moverlo un ápice I can't budget No puedo moverlo un ápice Noticias de la palabra No debería haber haber Quiz Si Don